Bueno, bueno, nuevamente aquí estamos en la fiesta de Candelaria. Estas fiestas están muy motivantes y alegres, alegres con sabor. Los invitamos a que vengan a la fiesta en la noche también con una disco móvil. Bueno, como van a ver, tenemos bellas madrinas también en Candelaria. Las fiestas de Candelaria, en nombre de la Virgen de Candelaria. Y el portero se tira y se le baja el portero. Marín, díganle a la niña. Marín, díganle a la niña. Marín, díganle a la niña. La puerta negra sale sobrado. Marín, díganle a la niña. Marín, díganle a la niña. y ese portero se le fue el balón vamos portero vamos portero golazo no de tu orden crees que llorar la muerte me va de mal bueno va la otra madrina a pegarle el balón va la siguiente madrina ese portero que se ponga la pila ese porterito ese porterito bueno la fiesta patronal de candelaria estamos con las bellas madrinas moza jóvenes bueno tomarse la foto de recuerdo con las madrinas del club deportivo duc de candelaria duc de candelaria con las bellas madrinas y el señor árbitro estamos de fiesta en candelaria las fiestas están muy a leer en candelaria con una linda sonrisa para las madrinas va a ojeo si lo hace gana ojeo va a ojeo si lo hace gana ojeo y como mira aquí en candelaria está está con todo miren las ruedas la feria de candelaria está con todos los poderes esto es lo bonito divertirse sanamente coquero salvadoreño los saluda desde candelaria para que miren sus tierras lo que son de candelaria van a ver el palado del canal y aquí vamos para mero cantón de candelaria ahí van a ver sus tierras desde lo lejos bueno esta la final esta la final muchachos la final la final la pelea ojeo la final con el equipo de cesori vamos romer vamos romer vamos romer vamos romer el portero jehová se tira el portero el portero se lanza y golazo gol 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 hay el gol que hay el gol esquinado y ahorita va a tirar roma vamos romer vamos romer se lo quita lo pierde romer se lo quita lo pierde romer leonor el portero afuera 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 leonor va a tirar el equipo de ojeo golazo y este jugador está con la navaja anda tirando va a lo que hacía en el salvador los jugadores están tirando con las patas de no de chotear y la navaja trabada y lo hizo el jugador y lo hizo el jugador se lo quita lo pierde este tiro cuenta mucho este tiro cuenta mucho este tiro cuenta mucho la final la ganó leonor segundo lugar ojeo hasta pronto saludito hasta el otro año si dios quiere que estemos en la fiesta de candelaria bendiciones para todos adios